Grandes novedades con la gente del Club Deportivo Nobleza de las Infantiles. Estamos con Sebastián Blasque, Walter y Tito Rodríguez para comentar un poquito lo más importante, el viaje que tienen a Rafaela para disputar un torneo internacional. Buenas tardes Sebastián, comentame un poquito. Hola José, ¿cómo estás? Sí, más que nada nuestra visita de hoy era para comentarlo un poquito y para que se interiorice en el propósito que tenemos para septiembre, que es realizar un viaje a Rafaela. Un torneo nacional e internacional que se hace, un torneo muy importante, muy grande, donde hay equipos de todos los clubes, inclusive de países limítrofes. Un torneo que dura cuatro días, así que tenemos pensado, si Dios quiere, viajar con la categoría 2010. Nosotros somos los profes de la escuelita, 2010, 2011, 2012, pero en esta ocasión vamos con 2010 nomás, porque ya está 2010. Y bueno, queríamos comentar un poquito a la gente el propósito que tenemos, estamos trabajando para eso porque es un viaje bastante costoso, el campeonato es bastante costoso. Yo con el solo hecho de ir a participar nomás, tenemos que depositar 5.500 pesos, que es la inscripción. Bueno, después la estadía allá, que son cuatro días, el viaje, el movernos allá, el transporte, todo, digamos. Es un gasto bastante importante y estamos trabajando para eso. Queríamos contarle a la gente que pronto vamos a estar lanzando unos numeritos rifa, donde vamos a sortear un chancho, un chancholono, digamos, con papas. Y queríamos pedirle también a la gente que colabore con los gurises. No solo van a representar al club, sino también a toda la ciudad, porque van a representar a Ramírez. Así que eso, queríamos comentar un poquito las intenciones que teníamos con los chicos. Son chicos que ya hace más de tres años y medio que están jugando juntos, se entienden muy bien, se conocen, se respetan. Hemos obtenido muy buenos resultados en la zona, hemos salido campeones internacionales en Crespo, salimos campeones acá. En todos los encuentros, hemos tenido muy buenos resultados. Así que le tenemos fe a los gurises y por eso le pedimos a la gente que los apoye para poder... que sean bien representados, ¿no? Las expectativas para este torneo internacional, ¿cuáles son, Walter? Pensando un poquito que más allá de los resultados, la idea es que los chicos también participen, tengan roce y que se diviertan, por sobre todo. Y la expectativa para nosotros es que ellos se diviertan, que la pasen bien, que sea una experiencia nueva para ellos y que tengan un rédito y que puedan jugar y divertirse, por más que nada, que es lo que nos interesa a nosotros dos, trabajamos en eso nosotros para que ellos hagan eso, digamos que se diviertan y que sea una experiencia nueva para ellos. ¿Se sabe alguno de los equipos que van a estar presentes en este torneo internacional de provincias cercanas también? Sí, Unión, Colón, todo lo de la provincia de Santa Fe, lo de Entre Ríos también, Patronato, Atlético de Rafaela también que está desde ahí y también se sabe que vienen unos equipos internacionales como Colo-Colo y otros clubes más también de otros lugares y del país también, países, digamos, equipos de primera. Y bueno, eso es muy bueno para ellos porque ellos van a vivir una experiencia que no la viven todos los días, digamos, acá en los clubes de acá, si viven a los de acá, es muy bueno lo que se hace, pero es una experiencia muy buena para ellos. Decía recién Sebastián que ya han tenido Ross en campeonatos locales, torneos locales, regionales, pero experiencia internacional de este tipo. No, o sea, la única experiencia internacional que tuvimos fue en Crespo el año pasado, en octubre, que salimos campeones, también había equipo de Chaco y de Chile, de todas las zonas, así de países ilimitrofes. Así que tenemos fe a los gurises, se respetan mucho porque nosotros trabajamos mucho en eso, en el respeto. Tratamos de enseñarles que lo tomen como una responsabilidad más al fútbol, más en la edad que están ellos, no que solamente que sea como guardería, digamos, sino que lo tomen como una responsabilidad más, donde aprendan respeto, a sociabilizarse entre ellos, a respetar a los mayores, a los profes, a los árbitros y a jugar. A jugar al fútbol, que es una cosa que parece ser que la vienen haciendo bien. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Tito, están disputando la Liga Nogoyalense de Fútbol y bueno, saber cómo son los entrenamientos, cómo se están portando los chicos, los partidos tras partidos. Hace poco pudimos disfrutar entre todos el Clásico y cuando llega del Clásico, aquí en Ramírez, más allá de la camiseta, siempre está esa esencia de que los chicos siempre nos dejan una moraleja y el aprendizaje del buen fútbol. Sí, la verdad que sí, hay que decir que en este último tiempo, más que nada ya en los últimos meses, hay que decir que el trabajo, sobre todo de la comisión y de ahí de todos nosotros, tanto de Martín Tirabocci como el presidente, la presidenta, el caso de René Romero que está también colaborando con nosotros en la coordinación de las categorías, el caso de ellos también que están muy bien en la escuelita. Hay que decir que ha sido un balance bastante bueno, ya casi la mitad del año y en cuanto a las categorías, ya tenemos 9 categorías compitiendo y hay que decir que este año sí se puso a competir más que nada en todas las categorías. Antes por ahí teníamos un trabajo desde el inicio, ahora ya todas las categorías están compitiendo, no dejan nada que desear en cuanto al compromiso, al trabajo con el compañero, en el clásico lo pudimos ver, un clásico en las categorías ha sido parejo, no es que ni Roma se ganó una cantidad de partidos, ni nobleza tampoco, no, fue parejo en distintas categorías. Y bueno, hay que remarcar también que en noviembre la categoría 2002, los primeros días de noviembre se va a estar disputando el regional, y bueno, la categoría 2002 va a representar a la liga de Nogoyá, la categoría 2002 nobleza, para disputar este encuentro de los regionales, de los campeones de los regionales, ya lo había dicho el año pasado, bueno, nuevamente lo va a hacer este año porque salió campeón el año pasado, así que eso es muy importante para el club en cuanto a lo deportivo y a la competencia que tiene el club. Después, los que son las categorías más bajas, ellos, 2009, está muy bien, 2008, muchísimos chicos, casi 30 chicos tenemos en 2009 y 2008 con la ayuda de Germán Yudor, que es nuevo en este caso. Con René tenemos 2005, 2006, 2007, que nos está ayudando Matías Córdoba también, un chico que está jugando en la primera, después el caso de Martín, con Mora Tirabocchi también que nos está ayudando, en la 2002, 2003. Todos estamos haciendo trabajo con el compromiso de llevar esto adelante, es difícil, también es difícil porque también tenés la controversia de que se te van algunos chicos y sobre todo a otros clubes cercanos acá, corres el riesgo de jugar con eso, que es difícil y bueno, hay que saber llevarlo para que en el día de mañana tengamos la mayor cantidad de chicos posible, que se formaran en el club y que no se te vayan. Eso es un tema muy importante para tratar. Y Rafaela, una ciudad que hoy tiene dos jugadores de nobleza, como son Marcos y Miqueas, y que, ¿por qué no el día de mañana estos pibes puedan estar en un club de primera división? Y hablar orgulloso de esos chicos que nos están representando allá en Rafaela, y ojalá Dios los ayude y lleguen muy lejos, porque realmente lo hacen con mucho esfuerzo. ¿Algo más para comentar, Wolder? Sí, el chancho móvil que vamos a realizar ahora el día 10 y 11 de junio, vamos a estar vendiendo unos bonos, queremos que sepan que eso va a ser para colaborar, para juntar plata para los chicos, para el viaje que vamos a realizar ese, y también para el club también, para las otras categorías. No solamente va a ser para eso, pero que sepan que nosotros vamos a salir a vender un bono esos días para que la gente colabore si quiere, vamos a ser muy agradecidos. Van a estar recorriendo la ciudad, el chancho móvil para que... Todo eso van a recorrer la ciudad con el bono. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a vos por haberlo invitado y por tu tiempo.